Y eres todo lo que tengo, no me quiero morir, sin poder otra vez, volverte a ver Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, para poderme responder Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Y nada son para vivir Huele a ti mi palma y mis manos a la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sabana y mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti de mis sábanas Antes de dormir, no sé si entre el espacio y mi pecho pueda guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama Eres la mujer Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama Y mi mano está a la punta de los pelos, la espalda y los pies está a la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado Hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín Desaprenda, que usabas después del amor Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho puede aguardar Thank you Antes y después del sol, si alguien supiera Llevaré a mi vida, por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Eres la mujer Que tiene triste cuando el ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Que tiene todo el derecho sobre mí Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Eres la mujer Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Eres la mujer Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Para mí Para mí Que conmigo